Increíble. Amigos y amigas, pongan la oreja bien parada porque esto está que arde. Imagínense que en la tierra de los freeways y los hot dogs, el presidente Biden y el expresidente Trump están por enfrentarse en un mano a mano que podría darle vuelta a la tortilla en las elecciones de 2024. Sí, así como lo leen. En pleno corazón de Atlanta, en el calorcito de Georgia, Biden y Trump se van a lanzar con todo en el debate presidencial de CNN. No es chisme de vecindad. Este evento es tan importante que hasta la tía Kamala Harris ha dicho que el debate va a enmarcar la carrera. Puro drama digno de novela. El show comenzará a las 9 p.m. ET y va a durar 90 minutos, con sus pausas comerciales para agarrar aire y echarle un ojo a las papitas y el refresco. No habrá público en el estudio y los micrófonos estarán apagados excepto cuando cada uno tenga su turno. Nada de chucherías ni notas en el escenario. Puro verbo y a capela. Trump, con su estilo de te hablo y te dejo callado, tiene que decidir si será el loco de los gritos del primer debate de 2020 o el más calmadito del segundo. Según Brett O'Donnell, un gurú de los debates republicanos, Trump debe replicar su actuación del segundo debate de 2020. Mesurado pero firme. Ahí es nada. Por su parte, Biden, con sus 81 primaveras, necesita demostrar que aún tiene pilas para rato. Aunque sus índices de aprobación no son los mejores, su misión es defender su récord y convencer a todos que es la opción segura. Que no es poca cosa. Y para ponerle más sabor al caldo, Trump y su equipo ya están cuestionando la imparcialidad de los moderadores de CNN. No puede faltar el drama. Si algo sale mal, ya tienen excusa preparada. Así que, vayan preparando las palomitas porque este debate promete ser todo un espectáculo. No se lo pierdan.